Según el sitio web Soy Águila, el Club América está preparando una oferta por un gran jugador, y el salario millonario que se ofrecerá es impresionante. En este video conoceremos con más detalle la información de las noticias compartidas en este sitio. Si eres americanista, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like en este video, para que recibas las novedades del Club América. El mediocampista chileno Arturo Vidal anunció que no renovará su contrato con Flamengo y despertó el interés de varios equipos, incluido el Club América. Vidal sorprendió al anunciar que no renovará su contrato con el Flamengo, que finaliza en diciembre, y de inmediato despertó el interés de varios clubes por tener su juego en el mediocampo. Y por eso el Club América prepara un contrato millonario para el mediocampista chileno. Actualmente, Arturo Vidal recibe 3 millones y medio de dólares en Flamengo, donde es titular y apenas entra durante los partidos, ya que la plantilla de Flamengo cuenta actualmente con varios jugadores de prestigio en Europa. De acuerdo con el sitio web Soy Águila, la plantilla de la Liga MX ofrecerá entre 2 y 2.5 millones de dólares al año al mediocampista de 36 años, quien no tiene buen don en el fútbol brasileño. Además, el contrato sería por dos temporadas. Club América busca fichar a Arturo Vidal para mejorar lo hecho en el torneo clausura de la Liga MX, disputa en la que quedó eliminado en semifinales a manos de Chivas de Guadalajara. Entonces aficionado, ¿de verdad quieres que Arturo Vidal venga al Club América o no? Quiero saber qué piensas al respecto, así que házmelo saber en los comentarios y hasta la próxima noticia.